Sueños de Agua es el título de la colección de libros infantiles escritos por Ona Carboney, la capitana del equipo español de natación sincronizada, con la que pretende fomentar valores como el esfuerzo personal, la honestidad y la amistad. Ona está en plena preparación del Mundial, que se disputará en Corea del Sur del 12 al 28 de julio y en el que presentará una rutina libre con una temática relativa a Japón, sede de los próximos Juegos Olímpicos. Los Juegos siempre motivan, aunque lleves muchos por detrás, y sí, el objetivo principal es Tokio, pero antes, primero es Corea, que es muy importante, es mi séptimo Mundial, todos ellos anteriores con medalla, con una presión de me voy haciendo mayor, y llevo muchos detrás, pero con la misma ilusión de siempre.